¡Así es! Black Clover en el 2021. ¡Qué bonito es convertirse en mago! Todo el mundo puede ser mago y tener poderes mágicos. Sí, yo aún sigo esperando a que esa maldita lechuza me traiga mi carta donde dice que ingresé a la escuela Hogwarts de magia y hechicería para alastar en la casa de Slytherin y volverme un mago tenebroso. Total, ya estoy calvo, solo me faltaría perder la nariz. Sí, pero yo aún sueño con ese día, el cual pronto llegará. Y en el mundo de los animes no se queda atrás, ya que hay muchísimos, pero muchísisísimos animes de maguitos con poderes magicales y hasta algunos con poderes mágicos de fanservice. Sí, te estoy hablando a ti, Fairy Tail. Es más, creo que el género de magos es el más sobreexplotado del anime. Ah, no, eso solo si se cae, ¿verdad? En fin, Black Clover es un anime de magos donde todas, absolutamente todas las personas tienen poderes de magia. Pero hay una sola persona en el mundo que no tiene poderes mágicos. El protagonista es el único humano en el mundo que no tiene magia. Y mira, esto es como en la realidad. Te apuesto a que si en el mundo en el que vivimos existieran los poderes mágicos o tener habilidades que te hacen controlar el tiempo, o que te hacen modificar la materia, o crear fuego, o cosas así, tú serías de los pocos que no tendrías ninguna habilidad especial, o bien tendrías la habilidad de... no sé, quedarte calvo. Pero bueno, yo sé que hay muchos animes donde el personaje no tiene ninguna habilidad especial y aún así se vuelve bien chidori. Como el My Hero Academia y también como... Nosotros animes, sí, en... Cero no su calma, creo. Bueno, pues de eso va esta historia. De un enano sin poderes mágicos que se la pasa gritando todo el mendigo anime y cuyo sueño es convertirse en el rey Mago. Toda esta épica historia inicia cuando un padrecito de una iglesia recibe dos bebés. Creo que una iglesia sería el peor lugar para unos niños, pero no diré nada más. El padrecito es pobre y no tiene ni para comer, pero como buen latinoamericano le gusta tener niños por montones y pues no le queda de otra más que endeudarse con alguna caja popular o con el extra para poder sobrevivir el día a día. Ambos bebés crecen y uno se vuelve un enano sin chiste, con mucho músculo y que se la pasa gritando tanto que te darán ganas de mutear el sonido para no escucharlo y solo leerlo en subtítulo. Si lo ves en latino, mamaste. Y el otro mocoso se convierte en un chico guapo, alto, formido, riquísimo, el pinche vato. En serio, hace que dudes de tu sexualidad. Bueno, no tanto así. Es más, yo creo que es la copia barata del Itachi o cualquiera de esos personajes de carita. Bien, el enano se llama Asta y es el protagonista. Y el guapito se llama Juno y es el rival que siempre supera en todo al protagonista. El buen Juno tiene un poder mágico de aire control que dejaría en ridículo al pobre pelonchas del maestro aire. Y hasta no tiene poderes mágicos. Es más, hasta los mocosos se burlan de él porque hasta ellos pueden controlar el fuego y el agua y pues esos poderes le pueden ganar a Asta fácilmente. Aún así, Asta parece un jugador de League of Legends porque no importa cuántas veces lo derroten, siempre intentará ganar a cualquiera aunque sea manco. Y me en Yasuo. Hasta se la pasa entrenando mucho por lo que tiene unos músculos como los de tu amigo que va al gimnasio y se compra sus botecitos esos. Y Asta dice que a lo mejor su poder mágico despertará cuando le den su Grimorio. ¿Qué es un Grimorio, Kofi? Te preguntarás. Pues es un librito así bien caballoso con el cual tus poderes mágicos se vuelven machidoris y todas las personas reciben ese libro a los 15 años. Así que hasta dice, ya está, recibiré mi Grimorio ese y tendré más magia que el Naruto, jaja. Bueno, llega el día que le van a entregar el Grimorio a todos los mocosos y al Juno le entregan un librito que tiene un trébol de cuatro hojas. Ya que como ellos viven en el reino del trébol, por sus libros tienen tréboles de tres hojas y solo los elegidos por Saitama o no sé qué mamada reciben el trébol místico y sagrado de cuatro hojas que representa la fortuna. Méndigos tipos de cara bonita, siempre les toca lo mejor. Pero hasta no recibe ni Grimorio, ni Grimorio, ni Jeremonio, ni cartita de Hogwarts, ni un chicle, ni nada. Se queda ahí el pobrecito con las manos estiradas como cuando en Navidad esperas tu PlayStation 5, ¿no? Tanto le odia el destino que ni siquiera su librito le dio. Y pues todos se burlan del pobrecito. O sea, feo, chaparro, pobre y sin magia, pues no mames. Eso es jugar a la vida en dificultad máxima, leyenda absoluta. Bien, el Juno se va de lo más feliz del mundo porque tiene el libro de los elegidos por las diosas, pero aparecen dos compillas que lo quieren humillar. Todo porque son riquillos y Juno, pues no. Juno es pobre, es de rancho. El problema es que también aparece un tipo que antes era un caballero mágico de no sé qué cosa y con su poder ataca a los compillas y al taca al pobre Juno. Sí, creo que dije al taca, pero en fin, se me entendió, ¿no? Y justo cuando parecía que el tipo malo iba a matar a Juno, llega hasta ahí... Pues no puede hacer nada, no tiene magia. El tipo malo lo derrota sin complicaciones, ¿qué esperaban? El tipo malo se empieza a burlar del hasta, o sea, siempre bullying por todo pobrecito, no tiene magia. Y hasta, pues está ahí el pobrecito todo deprimido, se va a rendir por primera vez en su vida. Pero Juno le dice, tú eres mi pareja, yaoi. Hasta, digo, tú eres mi rival. Hasta, no puedes perder contra ese tipo. Y el hasta dice, ah, no mames, sí es cierto. Y en ese momento, cágate, porque aparece un grimorio negro frente a hasta el cual tiene un trébol. No de tres hojas, no de cuatro hojas, sino de cinco hojas. Y según esto, los libros con cinco hojas representan a los demonios o algo así. Así que el hasta de su nuevo grimorio saca una espada negra, la cual tiene la habilidad de romper absolutamente toda la magia. Tremendo poder del chopotorro. Entonces hasta, como está bien mamadator, puede cargar fácilmente la espada, con la cual destruye la magia del enemigo y lo derrota. Y ahora el hasta, pues está todo feliz, porque por fin tiene su grimorio. Sigue sin tener magia, pero al menos tiene una espada que destruye la magia. Así que hasta y uno se prometen el uno al otro, que pese a ser simples plebeyos güeros de rancho, se convertirán en reyes magos. Y no, no hablo de esos que vienen a traerte regalos, los cuales se olvidaron de traerme regalos a mí desde hace 20 años, no sé por qué. Si no me refiero a que se quieren convertir en el mago más poderoso del reino del trébol. Así que ambos deberán de ir a la capital del reino para ingresar en uno de los gremios de magia. Bueno, no recuerdo si se les dice gremio, creo que son órdenes, pero algo así, pero pues los gremios están en fairy tale. Existen nueve gremios o órdenes en total, que es el gremio de los toros, que el gremio es de las mantis, que el gremio de los panchos, que el gremio de los saiyajins, bla 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 bla. Cada uno de estos gremios tiene un capitán, el cual evaluará las habilidades mágicas de los mocosos para ver quién se une a su gremio. Así que hasta le dice a su familia, ¡Hasta luego! ¿Entienden? O sea, el personaje se llama Asta y dice, ¡Hasta luego! En fin, hasta Juno se despiden de su padrecito adoptivo, hasta se despide de la monja, o sea, las que les dicen hermana, y el otro sueño de Asta es convertirse en el esposo de la hermana. Y pues ella no se puede casar, porque ya saben cómo es la religión, ¿no? Pero ahorita que lo estoy pensando, no sé qué religión practiquen en este anime, de mundo de magia, porque la religión se centra en... ¡Ay, me estoy desviando del tema! En fin, los copillas llegan al lugar a donde van a evaluar a todos los nuevos magos, y pues el Juno hace magia bien chidori, y él hasta solo hace el ridículo. Al final los maguitos se tienen que enfrentar en duelos uno versus uno, para que midan sus habilidades de pelea. Hasta se enfrenta a un compa castroso, trozo que conoceremos en la serie como el FUJA, y que aparecerán casi todos los capítulos, el méndigo. Y ese compa pensó que iba a derrotar bien fácil a Asta, porque no tiene poder mágico, pero pues el Asta de un putazo se baja al FUJA, y pues todos se quedan sorprendidos, porque como alguien sin magia, derrotó a un compa que sí tiene magia. Al final los nueve capitanes decidirán quiénes quieren que ingresen a su orden. Ah, suena más bonito gremio, ¿verdad? El papi Juno pasa al frente, y todos los capitanes dicen, ese compa está bien guapo, bien sexy, lo necesitamos en nuestro gremio sí o sí. O sea, todos se pelean por el Itachi barato. Así que Juno se une al mejor gremio que existe, el de los solecitos felices o algo así. Su capitán es este compa con mascarita. Es el turno de Asta, el cual pasa al frente, y... ningún capitán lo quiere en su gremio. Super F por el pobre Asta. Pero el Asta no se rinde, y se queda ahí dando lástima mientras todos enojan con él. Tantos enojan con él, que un capitán bien molesto le planta cara. Y no cualquier capitán. Hablo del capitán más mamado, más cara de te voy a hacer la matación, más fumador, y sobre todo, más sexy papucho de todos. El capitán del peor gremio que existe en este anime. Los toros salvajes o algo así se llama el gremio. El famoso capitán Yami mira a Asta y dice, me cayó bien este enano, lo vamos a unir a nuestro gremio. Igual sirve para alimentar a mis mascotas. Y con eso, Asta tiene un gremio, y así inician las épicas aventuras de Asta para convertirse en Melchor Gaspar y Baltasar, digo en Rey Mago. Pero, ¿qué sucede en toda la temporada 1? Te preguntarás. Sí, porque este anime se divide en tres temporadas y la cuarta temporada aún está en emisión. Todo lo puedes ver por Crunchyroll para que no te andes en páginas donde te salen mil anuncios. Y no, Crunchy no me está pagando nada. ¡Págame, Crunchy! Y te hago publicidad, no seas cola. ¡Te jamo, Crunchy! Que no se note que Coffee quiere dinero. ¿Cómo decía? ¿De qué trata la cuarta? Digo, ¿la primer temporada? Bien, la temporada trata de Asta conociendo a sus compas del gremio de los toros salvajitos. Entre los cuales está un delincuente en moto que hace fuego, está una chaparra que se la pasa tragando todo el día, está un enano que solo quiere pelear, está un gordito que no dice nada, está una borracha que solo anda en ropa interior todo el día, está un compa que... Ay, bueno. Es que, ¿cómo lo explico sin que YouTube me desmonetice? Digamos que quiere de más a su hermanita. Sí, muy raro. Más cuando le sangra la nariz al ver las fotos de la hermana. También está un tipo bien simpático y también está un gótico raro al que nadie le entiende nada, que es el que más risa me da. Ah, sí, y está el capitán. Es un compa que se la pasa haciendo el vago y cuando no está durmiendo, está en el baño. Pero cuando pelea, no mames, se te caen los calzones y se le caen los calzones a tu vecino y se le caen los calzones a toda tu ciudad. Méndigo, ya mi pelea con la espada, pero cágate, cágate, cágate. Son de las peleas más épicas que tiene este anime. Pero hay un miembro más, el cual es igual de nuevo que Asta. Una waifu llamada Noel que es bien sundere. O sea, la tipa se enamora como a los 10 capítulos de Asta, pero al parecer nunca se lo dirá. Y siempre se la pasará golpeándolo y diciéndole vacasta y todo ese tipo de cosas. Bien, Asta y sus amigos, como buen anime de gremios mágicos, tendrán que hacer misiones que les ordena el gremio mágico. ¿Cómo pelear contra el ejército del reino del diamante? Sí, porque los reinos de este mundo del anime se relacionan con la baraja, que el diamante, corazones, picas, etc. Ahí cuando se enfrentan a un compa del reino del diamante, que es así como que bien sin sentimientos y están en una mazmorra, como si esto fuera Magui, el sexy papucho de Itachi, digo de... ¿cómo se llamaba? Juno, obtiene una waifu en miniatura que le dará más poderes mágicos aún. Y hasta consigue otra espada con la que pueda atacar a larga distancia. Luego los compas se enfrentarán a una extraña organización que quiere destruir el reino del trébol, los cuales se llaman como en ese tipo carita de Bleach. Y básicamente en eso consisten los primeros 51 capítulos. El gremio al final se enfrentará a un tipo que parece una bestia y le sale un tercer ojo y... ¡ya! Hay más cosas que suceden en este anime, pero te las contaré más a detalle cuando hable de la temporada 2. Así que por el momento... ¡FIN! Y finalmente, como es costumbre, quiero agradecer a todos los miembros del canal. Pero antes te invito a pasar a mi canal secundario, el cual tienes en la descripción, y te invito a seguirme a mis canales de directos porque nuevamente vamos a iniciar los directos y los estaré esperando. Ahora sí, quiero agradecer a los miembros del canal por siempre estarme apoyando. Ya sabes que si me quieres apoyar como mi nombre del canal, tienes el botón de unirte al lado del de suscribirte. Con eso me apoyarías muchísimo y yo le daría corazoncito a todos tus comentarios. Y ahora sí, ¡FIN!